A ella le gusta, a mí me gusta A ella le gusta, a mí me gusta A partir de este instante, Prairadio cierra su transmisión agradeciendo tu permanencia Te esperamos en nuestra próxima emisión Prairadio, la radio diversa Yo no sé qué hacer, no sé con cuál quedarme Todas saben en la cama maltratarme Me tienen bien, dice que...